Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal sean todos ustedes bienvenidos a esta edición de noticias de Voces en Libertad Llegamos a jueves 6 de agosto de 2020 Le recordamos a usted que puede visitar nuestro sitio web en www.vocesenlibertad.com Y también puede seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Esta es una alianza de más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Les saluda Lester Arcia y sin más preámbulos Demos inicio con nuestras informaciones Nicaragüenses y especialistas se preguntan ¿Dónde están los megaproyectos que ha prometido Daniel Ortega desde los inicios de sus campañas electorales? Veamos el reporte de Radio Corporación El gobierno de Daniel Ortega siempre ha vendido ilusiones Así lo cataloga el experto en políticas públicas Eduardo Solórzano O los famosos megaproyectos que nunca pudieron llegar a ser realidad Pero que en tiempo de campaña en 2007 fueron promesas En el 2007 tras asumir el poder Ortega firmó el acuerdo del ALBA Con ellos se hicieron anuncios de megaproyectos Uno de ellos en la refinería Supremo Sueño de Bolívar Porque todo proyecto económico tiene que tener estudios de viabilidad De factibilidad pre y estudios de posibilidad de conseguir los recursos Y aquí lo que se vendió fue un proyecto que realmente estaban amparados En la relación de amistad con el gobierno bolivariano de Chávez Que cuando entró en crisis estos gobiernos de Chávez en Venezuela Esos proyectos no tenían sustentabilidad Los proyectos han sido parte de las campañas políticas de Ortega Dice el experto El gran canal interoceánico fue un sueño más de los gobernantes Entonces el gran sueño de Bolívar El proyecto Tumarín O el gran canal O el laboratorio de vacunas y de ruso Han sido grandes proyectos que le llaman elefantes blancos O sea, no logran aterrizar Hoy de nuevo se anda mencionando que están reactivándose los megaproyectos Que son varios subproyectos dentro del canal Eso originó también unas falsas ilusiones y creó falsas expectativas No se generó el empleo, no se generaron los inversionistas El inversionista chino, el inversionista brasileño, el inversionista ruso No han hecho los estudios de factibilidad ni se han asociado con la empresa privada En Nicaragua, que es lo que fortalece y aterriza estos proyectos a una realidad La crisis sociopolítica desatada en abril de 2018 Y también la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19 Ha hecho que muchos nicaragüenses queden en el desempleo Los periodistas no son la excepción Veamos el reporte de Boletín Ecológico Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Amaya Director de la plataforma digital Acutacha Noticiosa Quiero contarles de que este proyecto inició con la idea de poder llegar hasta los hogares nicaragüenses En medio de dos crisis que vivimos La pandemia del COVID-19 y por supuesto la crisis sociopolítica El no poder nosotros tener una cobertura por el hecho de que el gobierno lo criminaliza Y esto se te hace más difícil porque los periodistas o comunicadores tenemos miedo de ser víctimas de la misma policía de Nicaragua Pero nosotros queremos seguir en este sueño para hacer cumplir nuestras metas No es fácil, acá hay tres periodistas que estamos en el desempleo Y que esta iniciativa la podemos lograr ustedes que siguen nuestra plataforma Acutacha Noticiosa Y queremos seguir, queremos seguir llevando esa información, lo que a nosotros nos gusta hacer Y es el periodismo independiente, responsable, objetivo y por supuesto con mucho humanismo Una vez que quedé en el desempleo, ya que el medio censurado 100% noticia Ya que mis jefes fueron apresados como son Miguel Mora y Lucía Pineduau Decidí incursionar en un proyecto digital para informar y empezar a llenar y crear más espacio para dar noticia Así es donde creé mi medio digital, la noticia ahora Contamos esa plataforma donde se ponen noticias enfocadas en la realidad que está viviendo nuestra Nicaragua de hoy Donde hay asedios, donde hay secuestros, donde hay violaciones diariamente de derechos humanos La falta de turistas ha hecho que muchos artesanos nicaragüenses se reinventen y otros cierren sus negocios En Mazatepe la realidad no escapa Veamos el reporte de Noel Gallegos, corresponsal de Voces en Libertad La mueblería de los hermanos López Jalero de la ciudad de Mazatepe en Nicaragua Está pasando por su peor temporada de ventas Este taller, a pesar de tener una larga tradición del arte de la madera También están siendo afectados por la crisis económica que atraviesa el país Somos pequeños empresarios que hemos surgido de la nada Y estamos ofreciéndole al cliente todo lo que es la carpintería y el ramo En la rama de la carpintería es todo lo que es madera Comedores, fuego de sala, puertas, gabinete, ventanas Todo lo que es la carpintería nosotros lo hacemos Somos artesanos Sin embargo la pandemia del COVID-19 y la crisis sociopolítica de Nicaragua Sigue golpeando considerablemente a estos artesanos mazatepinos Quienes se han visto obligados a reducir su producción de muebles por la falta de compradores Ah no, estamos ahorita comenzando de cero No hay este movimiento La cuestión de la pandemia también que vino El trabajo se ha escaseado demasiado Los clientes se fueron para su lugar, para sus vidas Y quedamos barridos, sin nada El artesano de la madera, Abraham López, asegura que se sienten ahogados económicamente Porque las ventas cada vez están más difíciles Y que muchos talleres de muebles de Mazatepe están a punto de irse a la quiebra Porque esta situación se ha vuelto bastante insostenible Antes del 18 de abril, desde hace unos dos años, ¿verdad? Esto estaba crítico, ahora es peor todavía La mayor parte, el porcentaje no está bien en Nicaragua en ninguna clase de trabajo Esta situación la está pasando, digamos, la mayoría de los muebleros en Mazatepe Es parejo Es parejo esto Sí, y además, solo en Mazatepe Solo en Mazatepe hay alrededor de 2.800 talleres Lo cual, la mayor parte ya está quebrado Esperamos que un nuevo gobierno que venga, pues que venga a reemplazar a esto Para que trabaje mejor el pueblo Este ha sido un reporte de la ciudad de Mazatepe Para Voces en Libertad Gracias por continuarse informando con nosotros Y en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta el departamento de Chinandega En la carretera Panamericana, un capitalino lleva más de 7 años comercializando cachorros de raza Sin embargo, ante la pandemia del COVID-19, ha tenido que reajustar sus costos Veamos el reportaje Zacarías Cerda López es un capitalino que se dedica a la venta de cachorros y aves en la ciudad de Chinandega Durante 7 años ha encontrado buena aceptación en este departamento Algo que inició sin ser planeado Ahora es su principal fuente de generar dinero para el sustento familiar Empezamos como una curiosidad Venimos a entregar unos encargos Y hace como unos 7 años Traje como unos 5 o 6 perritos más Y vimos que las personas pues les llamaba mucho la atención a los cachorritos Y ese mismo día vendimos como 4 perritos Entonces de allí surge la idea de buscar un punto de trabajo en el departamento de Chinandega En la carretera Panamericana, a unos 200 metros de la rotonda En la entrada a Chinandega Se ubica desde sus inicios Hasta ahí llegan sus clientes de este y otros municipios Como centro de trabajo lo hemos dejado acá a la orilla de la carretera Estamos en la Panamericana Los perritos los tenemos al aire libre Bajo sombra Y pues gracias a Dios Hasta hoy todo bien Del principio vimos la necesidad de la gente De no viajar hasta Managua De poder tener un cachorrito aquí no más cerca En el departamento y pues realmente cuando probamos de traer otras razas Vimos de que si daba resultado Probemos también lo que es animales de corral Por ejemplo tenemos mucho lo que es gansos Patos gansos, pavorreales, faisanes Todo lo que es especie para corral Aves de corral que no están en peligro de extinción En relación a los cachorritos tenemos contacto con criaderos en Riva, Managua, Estelí, Matagalpa, Ginoteca Mejor dicho todos los departamentos Además de los cachorros las aves de corral que no están en peligro de extinción Son muy buscadas por sus clientes Las aves que proveemos son de criadero Los faisanes son de criadero Son animalitos que ya vienen con sus tratamientos Vacunas, desparasitaciones Y se le da una explicación al cliente En relación a las vitaminas y toda esa cosa Las razas que proveemos en los perros son diversas Trabajamos con raza grande, raza mediana y raza pequeña Si no lo tenemos al cliente se lo conseguimos Si le interesa alguno Algunos que no los podamos conseguir aquí y el cliente está de bastante interés Los traemos de Costa Rica o de Guatemala Esos a hueso los damos a 100 Los dálmata 120 Pastor alemán 150 En razas pequeñas 120 Terrier, maltés Llegamos hasta precios de 80, de 70 Si busca un cachorrito aquí nosotros acomodamos al cliente con el bolsillo Quiere un perro con pedigrí de ya un cachorro de exposición Ya son otros precios Y si quiere un cachorrito para su niño, para su bebé, para la casa Aquí nosotros nos acomodamos en precios sumamente favorables Debido a la pandemia del COVID-19 Como todo negocio tuvo un déficit en las ventas Por esto, ha tenido que ajustarse a la realidad que se vive en el país Hemos sabido caminar en medio de la situación Nosotros les explicamos eso a nuestros proveedores Que a los cachorritos no se venden al mismo precio Igual, nos dan a mejor precio Vendemos, proveemos a nuestros clientes mejores precios A los pobladores del departamento de Cachinandega A las comunidades Aquí les proveemos su cachorrito a mejor precio Managua le puede tocar un poco más largo y más caro Aquí nosotros se lo tenemos cerca Si no lo tenemos, se lo conseguimos Para Voces en Libertad, de Cachinandega, Ricardo Delgado La pandemia del coronavirus ha hecho también que las iglesias en Nicaragua se reinventen Y muchas celebraciones cambien su ritmo En esta ocasión, la gritería chiquita en León ha cambiado y pasará a ser virtual Veamos el reporte de Radio Darío Sigan la celebración de forma virtual Es el llamado que ha hecho el Obispo de León Monseñor Sócrates y René Sándigo En torno a la gritería chiquita Que se celebra el próximo 14 de agosto en la ciudad universitaria El jerarca católico animó a las familias a no hacer gastos en pólvora Altares costosos y gorras Y en lugar de ello, atender las carencias de vecinos o amigos Que producto de la pandemia del COVID-19 Han perdido sus empleos En circunstancias que nos atemorizan Como en aquel entonces Vamos a celebrar la gritería chiquita En una actitud de contrición Recogimiento y confianza en la Virgen de la Asunción De manera que se convierta en una verdadera gritería de penitencia Moderemos nuestros gastos en pólvora Altares costosos y gorras Para atender las carencias de vecinos y conocidos Compartiendo con ellos nuestros bienes Especialmente alimenticios Monseñor Sócrates Serrano San Diego pidió encomendarse nuevamente en actitud penitencial A nuestra Madre María De modo que se manifieste el milagro Y nos libre de todo mal En referencia a la pandemia de la COVID-19 Nuestra diócesis de León Gracias por continuarse informando con Voces en Libertad Y en este nuevo segmento que a continuación Les presentaremos Las noticias de Centroamérica con Dino Andino Bienvenido a las noticias de Centroamérica Soy Dino Andino Panamá registró este martes 25 muertes Y 968 nuevos casos de COVID-19 En las últimas 24 horas A la fecha se realizaron 2.440 pruebas Cuella positividad es de 39% Muy por debajo de las 10.000 pruebas prometidas Por el Ministerio de Salud O las 4.000 diarias que recomiendan expertos en el país Para lograr la trazabilidad Y cortar con la propagación del virus Con esta nueva actualización El país acumula 69.429 casos de coronavirus Manteniéndose como el segundo país Con más infectados Detectados de Centroamérica y el Caribe Después de República Dominicana En Costa Rica la pandemia Y el cierre de fronteras Han provocado que actividades y tareas Que dependen en buena parte de mano de obra extranjera Vuelvan sus ojos a los ticos Por ejemplo, se necesita mucha gente Para ir a recolectar café Empresas como Coopetarrasú Con más de 5.000 asociados cafetaleros Necesita personal por cerca de cuatro meses Para la recolección de café En la cosecha 2020-2021 En sus más de 2.000 fincas En las zonas de Los Santos A partir del 15 de octubre Ya se requiere tener instalado en fincas de café Aproximadamente 1.000 recolectores A partir de esa fecha Empezarán en un proceso de incremento De necesidad de recolectores Y el pico máximo de recolectores Sería en la primera semana de enero Dijo Félix Monge Gerente de campo de Coopetarrasú En toda la región de Los Santos Se estima una necesidad De alrededor de 33.000 recolectores Solo en Coopetarrasú Se busca un total de 14.000 personas Para esta nueva cosecha Seguramente para la cosecha 2020-2021 El país no podrá contar Con mano de obra nicaragüense Fuerza laboral Que el año anterior Sumado a la indígena Gabe Buglé de Panamá Representó el 60% De recolectores Para Coopetarrasú Y en Honduras Con la reapertura De los aeropuertos Del país Los viajeros nacionales E internacionales Tendrán que hacer Un prechequeo migratorio A través de una plataforma O aplicación digital Informó hoy La directora Del Instituto Nacional De Migración Carolina Mejibar La nueva plataforma Le solicitará al viajero El pasaporte Declaración aduanera La declaración Del formato de salud Entre otros documentos En El Salvador Aunque hay una disminución En el reporte De casos de dengue De hasta un 61% En comparación Al mismo lapso De 2019 El riesgo de muerte Por padecer dengue Es permanente Actualmente El Ministerio de Salud Tiene abierta Una investigación Por dos decesos Vinculados a dengue Así como consta En el boletín Epidemiológico 30 Que corresponde A la semana Del 19 al 25 de julio Se trata del informe Más reciente Del Ministerio de Salud Publicado ayer Al momento Se tienen dos defunciones En estudio Por el Comité Nacional De Auditoría Consta En el documento oficial En Guatemala Según la actualización De este martes 5 de agosto Se contabilizan 1.145 nuevos contagios Fallecieron otros 35 pacientes Y en total Suman 2.072 Decesos Por coronavirus Los casos Recuperados Estimados Son de 41.199 Se reportan 10.238 Casos activos Estimados Según Salud En las últimas horas Se efectuaron 3.730 pruebas Para detectar El coronavirus Esta última actualización Corresponde Al 4 de agosto De las 0 A las 23.59 horas Hasta aquí Las informaciones Para Voces en Libertad Les informó Dino Andino De actualidad Una investigación De transparencia Nicaragua Expresa que La gestión Del Consejo Supremo Electoral Cada día Son más opacas Veamos el reporte De Nicaragua Investiga Una investigación De transparencia Nicaragua Reveló Que el Consejo Supremo Electoral Tiene un manejo Opaco De los más De 334 millones De córdobas Que se le asignaron Como presupuesto De operación Para este 2020 El Consejo Supremo Electoral Por ejemplo Gasta 20 millones De córdobas En telefonía Y el mantenimiento De un sitio web Que lleva años Sin funcionar Además El sistema De compras Del estado Revela Que en lo que va Del año Esta entidad Solo ha hecho Dos solicitudes De oferta Para adquirir Uniformes Para su personal Ninguna de esas Compras Se ha concretado Para Daira Valle Investigadora De transparencia Nicaragua Esto es sospechoso Porque a estas alturas En años anteriores El Consejo Supremo Electoral Ejecutó Entre 60 Y 90 compras Lo cual es necesario Para llevar a cabo Sus operaciones Valle cree Que la entidad Está ocultando Las compras Que realiza Violentando La ley De transparencia Del estado Y ejecutando El presupuesto De manera turbia Es decir No solo Tenemos la ausencia De los magistrados Del Consejo Supremo Electoral Sino que Están desaparecidas Las adquisiciones Que este Que este Poder del estado Debe de planificar Y debe de ejecutar Y la misma ley Señala Y su reglamento Señala Que es obligación De todas las instituciones Publicar Su planificación Y publicar Los procedimientos Que se ejecuten Si vos no publicas Una planificación Eso significa Que no estás cumpliendo Con elementos Como la transparencia Y la publicidad Ingeniero químico Nicaragüense Desmiente la versión De la Policía Nacional Respecto al tema Del ataque A Catedral Metropolitana De Managua Veamos el reporte Que ha preparado Nicaragua actual Para Voces en Libertad En la capilla Se tuvieron que haber Almacenado Se tuvieron que haber Esparcido Alrededor de entre 500 a 3.600 litros De alcohol Para que verdaderamente Pudieran haber Combustionado Con la supuesta llama Que existía En el local Y haber producido Un incendio Yo estoy muy seguro De que Lo que realmente sucedió En esta situación Fue un atentado En contra de la Iglesia Católica Es el argumento Que usa el ingeniero Químico William Marín Quien llamó de ridículo La versión policial Asegurando Que un atomizador No tiene la capacidad De provocar Un siniestro De esa magnitud Las situaciones O de los puntos Que la policía Plantea En su informe Son cosas Que verdaderamente No coinciden Con la realidad O si nosotros Nos ponemos A verificar Los conceptos De lo que ellos Están utilizando El alcohol Isopropílico Es un alcohol Que él A partir de los 12 grados celsius Él empieza A convertirse En lo que son Vapores o gases Si nosotros Lo dejamos Completamente abierto Pero El atomizador Que la policía Presenta como evidencia Es un atomizador Que apenas Puede contener 200 mililitros De contenido Que muy difícilmente Pudieron haber sido Los causantes De ese incendio Marín menciona Que se necesitan Al menos 500 litros De alcohol Para producir Un incendio Y que el lugar Estuviera Completamente Cerrado Entonces Es algo Que Si vos Lo analizas Desde el punto De vista Si nosotros Imagináramos De que Está cerrado Y que se han Ido acumulando Y acumulando Durante todo Este tiempo Entonces Si podría ser Algo creíble Pero La capilla Tiene un lugar Completamente Ventilado Así que Muy difícilmente Esa conclusión A la que llega La policía Puede ser Real El experto En ingeniería Química Señala Que fue Un atentado Planificado Contra la iglesia Católica Y que Las versiones De la policía Han cambiado En tres ocasiones Gerald Chávez Nicaragua Actual Amigos y amigas Hemos llegado Al final del noticiero Voces en Libertad Siempre agradeciéndole A usted Por la fidelidad Y recordándole Que puede visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y seguirnos En todas nuestras Redes sociales Encuéntrenos En Facebook Twitter Instagram Y Youtube En esta alianza Que conforman Más de 70 periodistas Y medios Independientes De toda Nicaragua Es pertinente Que usted Tome las medidas Para evitar El contagio Del coronavirus Entre ellas Lavado constante De nuestras manos La utilización De mascarillas Y distanciamiento social Les saluda Lester Arcia Y recuerden Que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz De la manera De la manera Y escoger